Hay mucha gente, no como yo, que yo tengo mi familia, que yo, por ejemplo, si yo necesito un par de zapatillas, yo llamo a mi hijo y le digo que me compran un par de zapatos. Hay gente que no lo tiene. Hay gente que sí, de verdad, es desvalida, de verdad que no tienen... ¿De dónde? Nadie que les dé nada, que nadie los ayude. Yo tengo quien me ayude, tengo quien me dé. Y yo aprendí desde los que a dos años a ganarme la vida. Yo sé hacer muchas cosas. Tengo mi profesión, entonces sé que hay gente que en la calle que no tiene estudio, que no tiene mamá, que no tiene familia. Entonces para esa gente, gracias por lo que hacen. Y ojalá hubiera mucha más gente que dé, porque de verdad hay gente que necesita ropa, hay gente que necesita que comer, hay gente que está botada por ahí. Por eso que gracias a los que ayudan y ojalá estuvieran hartos. Gracias. Gracias.